Con una introducción a lo Harry Potter tenemos un primer plano desde una dulce anciana, madre de Marie que nos habla acerca de aceptar los miedos para terminar con un primer plano. Para unir estos dos puntos es necesario asistir a la isla embrujada, porque como todo lugar sin moral la tumba ha sido vandalizada. Nos encontramos con un pescador que llamaremos Jenkins, el cual nos avisa que el puente no se abre hasta primavera. Están conscientes que hay una tormenta y una escena después todo despejado, ya ni el calentamiento global actúa tan raro. En fin llegan al cementerio para enterarse que la lápida ha sido partida en dos. Como el shock fue muy fuerte no prestó atención a su acompañante, así que Marie piensa que es buena idea merodear en un lugar que no reconoce, donde se encuentra una anciana extrovertida llamada Emily. Después de contarnos la historia de su vida desaparece. Marie y Jorge juegan a los sordos en donde nadie responde, así que Marie decide regresar a la flora de la isla, en donde presencia al séquito de los campesinos de Resident Evil. Pero en fin, deciden interrumpir los pasos prohibidos para preguntar por el sepulturero. Vaya forma de matar el ambiente. Como le gusta a esta película grabar en carretera, Jorge y Emily tiene una conversación que se resume en, mi mamá me dijo vino el diablo, hizo un pacto con la isla porque se estaban muriendo familias enteras y nosotros somos parte del trato, pero el querido Jorge no conoce la empatía y la inteligencia emocional, así que explota, pero como toda en la vida un gracias y se olvida esta conversación. Y para conservar la regla de la isla, nadie sale de aquí, lo cual se cumple de manera absurda. 10 minutos de suspenso y 5 de diplomacia, nos enteramos que Eva fue una celebridad, la parte de los abogados me sobra, pero supongo que es para justificar la permanencia en la isla. Nota importante, a Marie le importa más huir de la isla que saber que diablos le pasó a su acompañante después de un choque, así que decide correr al puente para enterarse que ya no hay paso, como Marie es más rápida que una tormenta, regresa al pueblo de Silent Hill, en donde nos regalan otros 10 minutos explorando el museo de la isla, wow que divertido ver como se activan las alarmas y los teléfonos. F Pero si eso no bastara, nos añaden 5 minutos de relación madre e hija, en donde no le gusta que le digan ma. Al fin la película se digna a contarnos algo de historia, y nos enteramos que Eva tiene un club de fans, y en segunda que hay un diablillo suelto, como a Emily no le gusta que le revisen sus cosas, se pone modo diablo y no hace nada, en serio se queda como tabique, pero al parecer es una costumbre en esta isla quedarse como cartón, pero como los residentes son amables con extranjeros les dan una ventaja y luego empiezan a gritar, supongo que es parte de la tradición. Emily se encuentra con el pescador del bar, y es el encargado de contarnos la segunda parte del misterio, al parecer la gente de la isla funcionan como plantas, y los turistas traen energía, esa energía se convierte en tributo, y se le paga al hombre del mar, pero cuando no hay turistas, hombre de mar comer gente, hombre de mar dejar hueca población, así prácticamente se explica. Intuimos que el pesquero es un tipo de familiar porque hace referencia a ello, por eso es tan generoso con Emily, pero como Emily es una persona muy necia no hace caso y lo primero que le dicen sal de la isla con el bote, va y explora donde están los ruidos. Pero en fin esta intromisión nos sirve para conocer como se alimenta el hombre alga. Diablos, no tenías que matarlo. A esta película le encantan sus locaciones, así que volvemos al museo para armarnos y así tener la pelea final. O tal vez no. Si alguna vez te sentiste capaz de no ser admitido en un empleo, olvídalo. Un vídeo de 1986 te puede explicar cómo funciona la ingeniería en segundos, con dos sencillos botones. Parece ser el final pero no. ¿Te acuerdas de Jenkins? Jenkins ama a su pueblo. Adora a su gente. Así que decide cobrar justicia por lo que Eva les arrebató, que es la vida eterna. Y como castigo, lleva a Emily al mar para que presencia como el alma de su madre es devorada por el bajo presupuesto. Y de paso se transforma también. Así es como termina fuera de temporada. Repetitiva. Lenta y que se pudo haber resumido en un corto en vez de un filme. Qué bueno que resumen. Porque lo único bueno de esta película es la risa del octogenario y la falta de sentido común que tiene la protagonista de esta película. Si te la topas en un viaje, mejor duérmete otro rato, descansas y apartes no que más neuronas. Sin más que decir, check out.